Pa' que me dan de eso si tu sabes como me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' que me dan de eso si tu sabes como me pongo Pa' que me dan de eso si tu sabes como me pongo Pa' que me dan de eso, eh oh Pa' que me dan de eso, eh oh Pa' que me dan de eso si tu sabes como me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' que me dan de eso si tu sabes como me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me Pa' que me dan de eso, oh 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 Pa' que me dan de eso, eh oh, pa' que me dan de eso, eh oh, pa' que me dan de eso, eh oh Muévetelo, 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 muévetelo Pa' que me dan de eso, pa' que me dan de eso, pa' que Si saben como yo me voy a poner, que siga la rumba, vámonos a beber Pues esta noche, loco, vamos a amanecer Que siga la rumba, vámonos a beber Suéltame, mamá, que lo que quiero es beber Dale al mambo Hoy te he visto con tus libros caminando Y lo que tú querías ¡Armoría! Pa' que me dan de eso, pa' que Si saben como yo me voy a poner Pa' que me dan de eso, pa' que Suéltame, mamá, que lo que quiero es beber Pa' que me dan de eso, eh oh 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 Muévetelo, 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 muévetelo Pa' que me dan de eso Muévetelo, 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 muévetelo Pa' que me dan de eso Llegó papá, llegó papá